vamos a ver da la función f de t igual a 2t de azul g de i igual a i cuadrado y h de z igual a z cuadrado entonces se lo pone así y luego esto lo pone y luego pone esto con la x y luego porque se lo pone y luego y luego y luego y luego y luego define h con f h con f h con f c compuesta con h la tienen que hacer las trepas y por esto y h compuesta con g de x de x y ahora x esta bien entonces esto sería al revés f de h de x vale entonces sería f de h de x que es x cuadrado bajo se pone h de x y pongo h de x vale Esa no es tal, esa no es la buena. ¿Está bien, hombre? Sí, sí, sí. Lo veo perfectamente. ¿Seguro? Sí. Por eso te digo que ahí estás ya... Venga, ahora esto. Esto sería H de G de X. Sería H de G de X es X cuadrado. Entonces, si H de X es X cuadrado más 1, H de X cuadrado sería donde pone X con 1X cuadrado. X cuadrado con 1X cuadrado más 1. Entonces sería X puerta más 1. ¿Vale? Tampoco es. Así que la puerta tiene que ser. Sería G de H de X. Sería G de X cuadrado más 1. Y si G de X es X cuadrado es X. G de X cuadrado más 1 tiene que ser X cuadrado más 1 total cuadrado. Tampoco es. Me voy a bajar. No. Porque creo que eso es tan malo. Pues que en vez de F de H de X. Es G. Es H de G de X. No. Es H de X. Es H de X. No. Es H de X. No. Es H de X. Es H de X. Lo único que se me ocurre. Es que ellos lo interpreten al revés. ¿Vale? Es H de X. 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 Y ya es así la vamos a ver si cuál es la única. No lo demás huele. ¿Quiere meter la F aquí dentro? Lo hace. Es H de X. ¿Verdad? ¿Verdad?